¡Muy buenas chicos y chicas! Atención porque Zorrito, youtubero, asegura que Juan de Dios Pantoja podría haberle vuelto a ser infiel a Kimberly Loaiza con esta conocida TikToker. ¿Cuáles son sus pruebas? Pues que la propia TikToker ha publicado un TikTok en el que dice que hay un cantante muy conocido que tiene como novia a una conocidísima TikToker que le ha escrito intentándole ser infiel a su novia, pero ella le ha dicho que no. A ver, hasta aquí decimos, vale, Juan de Dios Pantoja es cantante, también es youtuber. Kimberly Loaiza también es cantante, así que no sé por qué se refiere a ella como TikToker, porque podría haber dicho una pareja de cantantes, él ha intentado ponerse en contacto conmigo y serle infiel a su novia que también es cantante, vale. A él se refiere como cantante, a ella como TikToker hay muchas posibilidades, podría estar hablando de Domelipa, podría estar hablando de Kenny Aos, que también está con un cantante, podría estar hablando de tantos. ¿Por qué zorrito youtubero apunta a que sería Juan de Dios Pantoja el que le habría intentado ser infiel a Kimberly Loaiza? Pues porque resulta que esta propia TikToker ha dado a me gusta a un comentario en el que le dicen el nombre de Juan de Dios Pantoja. Es decir, que ella estaría jugando con esto. Después hay algunos que le han empezado a escribir a esta TikToker diciéndole, tú lo que quieres es fama, tú lo que quieres es que se hable de ti en las redes sociales y por eso mismo estás haciendo todo esto. Y esta ha sido su respuesta, diciendo que ella no necesita fama y que no hace esto por fama. Esto te pasó por pendeja. Siendo quien soy, con la escuela que he tenido, con la trayectoria que he tenido, con lo cabrona, con lo perra, ahorita soy la vieja más pendeja de toda Latinoamérica. Bueno, no sé por qué lo hará, porque la verdad es que, oye, mira, si te pones a jugar, lo dices y punto, porque al final estas insinuaciones son muy dolorosas porque, bueno, pues al final hay un abanico muy amplio. Hay algunos que apuntan hacia Juan de Dios Pantoja y a Kimberly Loaiza y la verdad es que estas insinuaciones al final son feas. Si te mojas, lo dices, ya está. Si realmente quieres desenmascarar a ese infiel, lo haces. Pero no juegues a este doble jueguecito. Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja podrían haber reaccionado ya estos rumores de nueva infidelidad y lo han hecho mostrándonos que se quieren mucho. Ayer tuvo lugar un concierto en el que ellos se volvieron a besar en la boca, como ya hicieron en el primer concierto de su gira y nos muestran de esta manera que están muy enamorados y que pasan de todas estas polémicas. Me gustaría saber vuestra opinión, chicos y chicas. Tengo que comentaros más cosas porque han atacado a Kim en el concierto de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja os muestro el vídeo en el que Kimberly acaba llorando, Juan de Dios Pantoja enfadado. Os muestro lo que ha ocurrido en un vídeo que os dejo aquí fijado. Más cositas porque... ¡Ay, ay, ay! Este vídeo es súper gracioso. A Aileen, la novia de Anuel, se le ha caído la peluca. Os muestro lo que ha ocurrido en un vídeo aquí fijado. Y más cositas porque Dumbledore es gay. Se desvela en el nuevo tráiler de Harry Potter, os lo dejo ahí. Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore, os lo dejo aquí. En otro vídeo fijado, dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más salseo.